Te las traje Para, aguantame que voy a cruzar la cámara ya Te las doy ¿Me estás hablando en serio? A ver si te quedan Este pibe está loco, quiere suicidarse el segundo día aquí en el programa Aplaca tu ira papi Bueno, yo quiero ver todo lo que se vio Y lo que no se vio en Esto es Guerra Nuestro reportero, el chino Se metió hasta subsuelo, debajo de la arena Debajo de la carpa, debajo del escenario Para ver todo, donde las otras cámaras, por más que quieran No entran ¿Quieren verlo? Sí ¿Qué tal gente? Con esta mega producción ambiciosa desde el balneario de Chorrillos Continuamos revelando Quienes serán los guerreros históricos Que vuelven, sí, a Esto es Guerra a 10 años ¿Quiénes serán? Por ahí camioneta, vamos a buscar la camioneta Julio, desde el día de ayer Una flota de esas camionetas va llegando minuto a minuto Parece que transportan a todos los guerreros Instalándose detrás de todo el set guerrero Dios mío, ¿quién baja ahí? Métele zoom, Julio, métele zoom ¿Quién será, Julio? ¿Quién será? Dios mío ¿Cuántos guerreros llegarán hoy? ¡Ignacio! ¡Sí! 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 Muy contento de estar acá Por fin tengo la oportunidad de esta temporada de dejar algunas cositas en claras Tengo un año entero para dejar huella acá y responder a todos Muy buenas noches Perú Aquí Fabio Vincini No, qué miedo Dice que este año va a querer destacar Lleva 8 años aquí y todavía no ha destacado Yo ya sabía que era él cuando lo vi ahí arriba con la capa porque estaba temblando Y yo no sé si el temblor ese era por miedo o porque tenía frío Me ve con frío Con frío no, te veo con miedo Que es diferente ¿Aceptarías un reto? Te escucha bien, ¿ah? Para enfrentarte sin miedo alguno a Fabio Agostín en un ring de box Sí, claro, no hay ningún problema ¡Ah, me gusta! ¡Me gusta! ¡Te las traje! Para, aguantame que voy a cruzar la cámara ya Disculpa, me te las doy ¿Me está hablando en serio? Sí ¿Estás seguro? A ver si te quedan Este pibe está loco ¿Quiere suicidarse el segundo día aquí en el programa? ¡Aplaca tu ira, papi! ¡Aplaca tu ira! Estamos a los 10 años de esto, ¿querra? ¿Tú quieres llegar al número 11? Los chiquitos son poderosos, nada más te voy a decir eso ¡No! Este, pero la bachata mejor te sale, ve ¿Ve? 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 Te doy las dos opciones Tú sigue riéndote que te vas a terminar riendo con los dientes de la mano Oh, 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 perdón No le gustó la de la bachata, creo, no le gustó, creo ¡A ti favor! ¡Los haces! ¡Eso es linda! ¡Tifa, los haces la casa! ¡Pero qué guapa, tifa! ¿Pero por qué te están vinculando con Ignacio Baladán? ¿Cómo es eso que choteaste ir a Punta del Este Para quedarte aquí en Chimpote con tu familia? Cuéntame, ¿hay algo ahí que no sabemos nosotros? Pero si yo tampoco entiendo nada Si yo lo he visto hace poco por mañana No, no No se decide, no se decide No, pero mentira ¡No se decide! ¡No, no mentira! ¡No se decide! El titular de mañana es No se anima No me animo, vos déjalo ahí, no me animo, no pregunte más Se anima, si no se anima ya ¡Vesela ya, compadre! ¡Vesela ya! ¡Vesela ya! Compadre, no pierda tiempo y deje Me está mirando mal, Chino Me está mirando mal Me está celosa, pepá Sí, no diga nada, Chino Me está mirando mal Y Meli, ¿tú no sabías nada? Absolutamente nada Es más, exijo una explicación ¡Sí! 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 ¿Tú dónde vien? Miami, México Poco más todo va a ser en Marte, Saturno Pero pues ya sabes que me muero entre Miami, Colombia Internacional, Dios Este año te veré en algún concierto folclórico ¡Papá! ¡Zapateo! Y con nuevas pantorrillas, papá Julio, márcame las pantorrillas O sea, potentes Buenas fibras Toca, 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 toca No, está duro ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Son reales, son alemanas, alemanas ¡Ah! ¡Son ale... Es el fotrofe, es el fotrofe Un guapeo ¡Ay! Tres, dos, uno Eso fue el detrás de cámaras De lo que se vivió ayer En los diez años De esto es guerra Y siempre el chino Con sus preguntas picantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!